Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y hoy en Tejiendo con Artemisa les voy a estar mostrando cómo realizar este amigurumi que es del videojuego Among Us, que como algunas ya sabrán, en estas últimas semanas fue un boom porque la gente lo está jugando demasiado y están enloquecidos con las cosas que tienen que ver con este videojuego así que aprovechando el momento hice este modelo. Si quieren realizar este muñeco con el patrón escrito les voy a estar dejando un link en la descripción del video para que puedan descargar el pdf así que vamos a pasar a ver los materiales que vamos a estar utilizando y luego con el tutorial La lana que voy a estar utilizando es lana acrílica, yo la uso doble, así que sería como una lana de 2 milímetros un poquito más quizás, pero bueno igual no tiene que ser exacta la medida que yo uso, o sea la que ustedes usen está bien con una aguja de 3.5 milímetros y me queda de 9 centímetros el muñeco De la lana que estoy utilizando voy a usar el color amarillo que es elegir para el color base del muñeco color celeste para el visor del casco, color negro para el borde del visor y un poco de blanco para darle un toque de brillo al visor además vamos a estar utilizando una tijera, una aguja lanera para coser, esto es opcional pero yo lo recomiendo mucho cuando vayan a hacer las costuras utilizar alfileres para posicionar las partes antes de coserlas para que queden más prolíficos y por último vamos a estar usando relleno, en este caso yo uso vellón siliconado pero el que ustedes elijan está bien este amigurumi está hecho en tres partes, comenzamos desde las patas, luego las unimos y hacemos el cuerpo entero y las otras partes son la mochilita y el visor, es bastante sencillo de hacer vamos a comenzar por las patas entonces, vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a tejer seis puntos bajos ahora vamos a tirar del hilo que nos sobra para cerrar el anillo y bueno yo estoy tejiendo en tejido tradicional así que voy a unir al primer punto con un punto deslizado y voy a subir con una cadena en la segunda hilera vamos a tejer seis aumentos es decir un aumento en cada punto les quiero mostrar cómo empiezo yo las hileras con cuando hago tejido tradicional para que me quede a ver si pueden notarlo la unión está acá, no lo van a ver porque está cubierta por la mochila pero no se nota tanto la unión creo que acá hay una unión también, sí acá hay una unión de los puntos deslizados es como más disimulada que como suele pasar a veces cuando se teje diferente, normalmente con el tejido tradicional uno empieza en este punto yo lo que hago es tejer el primer punto o en este caso el primer aumento debajo de donde hice la cadena que sería acá y hago eso en todas las hileras siempre debajo de la cadena y queda así más disimulada la unión entonces hago un punto otro punto bajo en el mismo ahora voy a hacer otro aumento en el que sigue y voy a realizar cuatro aumentos más en los cuatro puntos que siguen acá ya terminé con todos los aumentos y me quedaron 12 puntos en total así que voy a unir con un punto deslizado al primer punto y subo con una cadena la hilera número 3 la vamos a tejer en las cadenas traseras que es cuando en el patrón leemos blow que significa back loop only en lugar de tomar todo el punto como solemos hacer cuando tejemos vamos a tomar esta parte, la parte trasera esto lo vamos a hacer solo en la vuelta número 3 tejiendo en la parte trasera vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior y nos van a quedar al final 12 puntos comenzando por el primero que va a estar debajo de la cadena que acabo de hacer para subir como este está como un poco más estrecho me voy a ayudar de esta manera y ahora sí voy a hacer un punto y voy a seguir haciendo puntos bajos en cada punto bueno acá ya tenemos los 12 puntos así que voy a unir al primero y subo con una cadena ahora en la hilera 4, 5 y 6 voy a tejer 12 puntos bajos en cada hilera sin aumentar ni disminuir acá ya terminé la hilera número 6 y uní con un punto deslizado la primer pata la vamos vamos a cortar el hilo dejando un pedacito chiquito porque no lo vamos a usar para coser así que no hace falta que sea muy largo el hilo que está adentro podemos cortarlo dejando un pedacito para que no se desteja y así queda una de las patitas ahora vamos a hacer una igual pero cuando lleguemos a la hilera 6 no vamos a cortar el hilo porque vamos a usarlo para unir y seguir tejiendo acá ya tengo la segunda patita terminada y no corte el hilo para poder unir a la primera que hicimos lo que vamos a hacer primero es tejer 4 puntos bajos en esta patita que estamos tejiendo ahora el primer punto lo hago siempre debajo de la cadena acá ya tengo 4 puntos bajos vamos a realizar 2 cadenas 1, 2 y ahora vamos a unir a la otra desde la unión, desde donde terminamos vamos a contar 4 puntos hacia la derecha este es el primero que es el que está debajo de la cadena 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer un punto bajo acá ahora vamos a hacer 11 puntos bajos más en esta patita es decir, vamos a tejer punto bajo sobre los 12 puntos que tiene la pata acá ya hice 1 así que voy a hacer 2 3 acá voy a empezar a tejer acá no se confundan porque se ven como 2 puntos este es el punto que vamos a usar este es el de la unión no más así que ignórenlo 3 4 y acá vamos a empezar a tejer metiendo el hilo sobrante de la patita en el tejido y vamos a seguir hasta completar los 12 puntos de esta pata acá ya tengo los 12 puntos voy a tejer 2 puntos bajos sobre las cadenitas 1 2 y ahora voy a tejer 8 puntos bajos en los puntos que faltan es decir, 1 en cada 1 son 8 en total acá ya terminé esta hilera de la unión que es la hilera número 7 y ya cerré con punto deslizado y una cadena nos tiene que quedar incluyendo la cadenita de este lado y los puntos bajos sobre las cadenas nos van a quedar 28 puntos y ahora a partir de la hilera número 8 hasta la 20 inclusive vamos a tejer 28 puntos bajos en cada hilera es decir, solo puntos bajos no hacemos ni aumentos ni disminuciones y luego les voy a mostrar como seguimos acá ya tengo terminadas las 20 hileras estoy posicionada en la hilera número 20 ahora en la número 21 vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución repitiendo esto 4 veces entonces hacemos 1 2 3 4 5 y una disminución y hacemos esto 3 veces más acá ya realicé la hilera número 21 me quedan al final de la vuelta 24 puntos vamos a cerrar con un punto deslizado y subir con una cadena y ahora en la hilera número 22 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución repitiéndolo 6 veces acá ya tengo terminado hasta la hilera 22 en esta hilera nos tienen que quedar 18 puntos ya estamos casi al final de esta pieza así que vamos a empezar a rellenar vamos a hacer nuestra hilera número 23 y en esta hilera vamos a hacer lo mismo que en la anterior solo que en lugar de hacer 2 puntos y una disminución vamos a hacer 1 punto y una disminución y esto lo vamos a repetir también 6 veces entonces empezamos con el primer punto debajo de nuestra cadena acá ya terminé la última hilera la número 23 y cerré con un punto deslizado hice una cadenita y ahora voy a tirar de esa cadena voy a dejar una hebra más o menos así y la voy a cortar ahora sí puedo seguir rellenando lo que falta no olviden apretar bien para que no quede flojito para que esté bien relleno ahora voy a cerrar el agujerito cosiendo vamos a tomar la aguja a la negra lo que vamos a estar haciendo ahora es cerrar este agujero porque no nos puede quedar abierto nos tiene que quedar así como se ve acá lo que vamos a hacer de los puntos bajos vamos a tomar la parte de afuera vamos a pasar la aguja vuelvo a hacer lo mismo que en el próximo como siempre la parte de afuera y esto lo tengo que hacer por los 12 puntos que me quedaron de a poquito voy tironeando para que se vaya cerrando el agujerito ahora que ya está que ya terminamos de agarrar todos los puntos voy a unir al primer punto cosiendo y tiramos bien y ahora vamos a pasar la lana de un lado a otro tomando una puntadita por alguna de las puntadas que hicimos recién de esta forma para cerrar un poco mejor y ahora y ahora sí la aguja la vamos a pasar por el centro y la vamos a sacar hacia un costado no importa hacia qué lado lo saquen es para ir perdiendo la lana por donde salió la lana van a pasar la aguja de nuevo y lo van a pasar hacia el otro lado esto es para que la lana se pierda dentro del muñeco y no corramos riesgos de que se desteja o que se vaya saliendo con el pasar del tiempo ahora voy a pasar a mostrarles cómo hacer la mochila lo vamos a hacer en el mismo color para hacer la mochila vamos a comenzar tejiendo 11 puntos cadenas 10 cadenas van a ser para la base y una va a ser para subir a la primera hilera ahora vamos a tejer 10 puntos bajos de cada lado y en las puntas nos van a quedar un aumento el último punto bajo nos va a quedar en el mismo punto donde realizamos el primero esto cuenta como un aumento en total nos van a quedar 20 puntos bajos en esta hilera ahora vamos a tejer desde la hilera 2 hasta la 10 bueno acá ya tejí hasta la vuelta número 10 ahora en la hilera número 11 lo que vamos a hacer es hacer puntos bajos pero en estos dos laterales vamos a disminuir uno en cada lado entonces hicimos 8 puntos bajos y acá en esta punta vamos a hacer una disminución acá ya terminamos así que vamos a cerrar con punto deslizado y una cadena ahora vamos a dejar una hebra larga y lo vamos a cortar esto nos va a quedar así abierto porque lo tenemos que cerrar cosiéndolo por eso la hebra larga para poder coser ahora vamos a rellenar no rellenamos todo todo porque igual vamos a coser y dejar un objeto para poner lo que falte si nos queda con poco relleno vamos a tomar nuestra aguja lanera una vez más ahora lo que vamos a hacer es tomar la parte de adentro de los puntos es decir esta con esta la pasamos volvemos para este lado tomamos la parte de adentro de los puntos antes de cerrarlo todo vamos a poner un poco más de relleno si sentimos que quizás está muy flojo y cerramos los últimos puntos lo que vamos a ver es que quedan como puntos acá así que pasamos la aguja por acá y ahora la metemos así hacia el otro lado esto es para darle un poco de forma tiran un poco y van a ver que la puntita se esconde acá vamos a hacer lo mismo vamos a agarrar acá la punta y lo vamos a pasar por adentro hacia abajo así de paso también perdemos el hilo por dentro de esta pieza y no se descoce ven ahí perdí la puntita y vamos a perder de nuevo el hilo como hicimos en la pieza anterior al menos tres veces no importa para qué lado lo pasen lo importante es que se vaya perdiendo dentro del tejido y ahora vamos a cortar la lana y ahora sí vamos a cambiar de color porque vamos a estar haciendo el visor que es en color celeste para tejer el visor vamos a estar haciendo vamos a estar empezando de la misma forma que hicimos con la mochila que en lugar de empezar con anillo mágico lo hicimos con cadenas vamos a tomar nuestra lana con color celeste para iniciar vamos a tejer siete cadenas entonces vamos a hacer un nudo deslizado uno dos tres cuatro cinco seis y siete recuerden que estas siete cadenas en realidad sería de base seis cadenas pero la séptima es como si fuese para subir a la primera hilera entonces vamos a estar tejiendo ahora en la número seis y acá vamos a hacer un aumento es decir dos puntos bajos juntos bien ahora vamos a tejer en las próximas cadenas vamos a hacer un punto en cada punto vamos a hacer cuatro puntos bajos nos va a quedar una cadena suelta acá que es la primera acá tenemos que hacer un aumento triple es decir que vamos a tejer tres puntos bajos dentro de esta cadenita del punto que está acá acá ya tenemos tres puntos bajos en un mismo punto ahora vamos a seguir tejiendo del otro lado lo que tenemos que hacer ahora es tejer cuatro puntos bajos entonces hacemos uno lo que vamos a hacer ahora en este último punto recuerden que en este mismo punto hicimos al principio de la vuelta un aumento normal ¿no? de dos puntos bajos como yo quiero repetir lo mismo que hice acá abajo que son tres puntos bajos juntos lo que me falta acá es solo un puntito entonces en este último punto vamos a hacer un punto bajo y ya tenemos finalizada la hilera al final de esta hilera nos tienen que quedar catorce puntos así que vamos a contarlos vamos a unir al primer punto con un punto deslizado subimos con una cadena lo que vamos a hacer es dos aumentos es decir en este punto que está abajo de la cadena vamos a hacer un aumento en el siguiente también vamos a hacer un aumento ahora vamos a hacer cuatro puntos bajos uno dos tres y cuatro en estos tres puntos que era el aumento triple en la vuelta anterior vamos a hacer un aumento en cada punto vamos a hacer entonces tres aumentos ahora estamos del otro lado nuevamente vamos a hacer cuatro puntos bajos ahora nos queda un punto acá el último donde vamos a hacer otro aumento les tiene que quedar 20 puntos en total y acá no unimos con punto deslizado porque vamos a hacer el cambio de color vamos a pinchar el primer punto como si estuviésemos por cerrar así pero en lugar de tomar esto vamos a soltarlo así y vamos a tomar el color negro de esta manera lo vamos a pasar por acá y de nuevo por el agujerito este es como si si hiciéramos un punto deslizado pero con el color negro ahora tenemos estos dos hilos sobrantes vamos a tironear un poco del color celeste para que no se suelte y vamos a hacer la cadena para subir tiramos ahora lo que nos queda hacer es tejer con el color negro en toda la hilera solo puntos bajos es decir que nos van a quedar 20 puntos al final recuerden que estos dos hilos que están sobrando los vamos a estar metiendo dentro del tejido es decir yo pincho en este próximo punto estos dos van a quedar sobre la aguja voy a tomar una lazada y la voy a pasar quedan las dos pancitas y tomo otra lazada y la paso y estos dos hilos sobrantes siguen quedando por dentro del tejido acá ya tengo los 20 puntos de toda la hilera y voy a unir al primer punto con un punto deslizado y una cadenita que vamos a tironear bien esto ya es para cerrarlo vamos a tirar en este caso vamos a dejar una hebra larga porque lo vamos a usar para coser y ya podemos sacar la lana y ahí ya tenemos el visor terminado bueno ahora lo que vamos a hacer es coser las tres piezas que tenemos vamos a agarrar la mochila así la parte que se cierra cosiendo va a quedar para abajo esta es la parte inicial y vamos a tratar de ponerla centrada vamos a contar desde acá esta es una hilera y vamos a contar ocho hileras una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho acá vamos a poner un alfiler debajo de la hilera ocho pinchamos y doblamos hacia afuera porque para que el alfiler se enganche mejor si hacemos solo esto se va a salir muy fácil y va a ser difícil coserlo ahora que lo tenemos posicionado así vamos también a sujetarlo desde abajo voy a agarrar un poco de la lana amarilla ahora vamos a pasar la aguja por dentro del muñeco no cerca de la mochila porque si no no se podría salir muy fácil lo vamos a hacer desde lejos de donde vamos a empezar y lo vamos a pasar hacia hacia atrás de esta manera fíjense que el nudo entre bien para que no quede afuera y ahora sí desde acá voy a empezar a coser tomo una puntada de la mochila y ahora hago una puntada en el cuerpo voy a hacer otra puntada en la mochila este alfiler lo puedo sacar otro en el cuerpo pero como no tengo que tampoco coser todo alrededor me basta con hacer algunas puntadas en las puntas de toda la mochila voy a pasar ahora directo hacia acá ven voy a sacar hacia arriba ahora voy a tomar una puntada acá y otra acá en el cuerpo este alfiler lo puedo sacar y ahora voy a pasar la aguja por el cuerpo y sacarlo hacia adelante y ahora voy a volver a meter la aguja por este agujero sacarlo hacia atrás pero no hacia el mismo lado sino hacia otro porque estamos perdiendo la lana para que no se deshaga ahora la parte del visor vamos a ver desde el círculo de arriba tenemos una hilera dos tres cuatro cinco y esta es la sexta primero vamos a agarrar apenas un poquito de relleno vamos a tratar de hacerlo un bollito para que podamos meterlo en el visor y que no nos molesten los peritos y vamos a colocarlo así contando una dos tres cuatro cinco y seis debajo de la sexta vamos a dejarlo dos cuatro seis casi sobre la hilera seis va a estar vamos a sujetar con alfileres ahora que sujetamos nos vamos a asegurar que esté centrado y ahora sí podemos empezar a coser lo último que nos quedaría por hacer es poner el reflejo en color blanco y esto es bordar vamos a meter por acá atrás la aguja y vamos a sacarlo por la mitad del casco más o menos del visor digamos y lo vamos a pasar así y de nuevo pasamos la aguja por acá ahora la sacamos por otro lado y ahí tenemos el reflejo bueno espero que les haya gustado este tutorial y que les haya servido si lo realizan me gustaría que me enviaran sus fotos a mi mail o también pueden hacerlo por instagram o facebook les voy a dejar todas mis redes sociales y también mi mail debajo en la descripción así que me pueden contactar por ahí cualquier cosa no olviden que también les estoy dejando en la descripción un link donde pueden descargar el pdf del patrón escrito cualquier duda que tengan al respecto me lo pueden dejar en los comentarios y yo voy a estar respondiéndoles cuando sea posible muchas gracias por ver el video hasta el final nos vemos en un próximo tutorial ¡Gracias!